hola hola buenos días buenas tardes y buenas noches les voy a enseñar mi compra que me fue muy muy bien en la tienda walrus miren este fue mi compra de hoy muñeco esas patitas ya se escucha bueno les enseño mi compro mi muñeco ahí anda mira bueno esta es mi compra mire hice dos compras significa maníaco siéntate bueno esta es mi compra mi compra me fue para mí completamente gratis porque vienes pagando muy poquito te regresan puntos mire este es compré primero primera tarjeta agarré los desodorante speak tech creo que sea más o no de hombre y yo no de mujer mira les enseño les explico empezó julio 26 y termina agosto a primer posón y ahí está diciendo dice que compras uno y el otro te va a quedar 50% de descuento y hay un cupón en la aplicación y es cierto hay un cupón este domingo ahí este apareció un cupón en el app de la tienda 4 hay un cupón para mujer y hay un cupón para los hombres desodorante pues mire ahí está el primero te queda el desodorante 299 el segundo 149 y el cupón de un dólar automáticamente y si no pues le dice la cajera porque luego a veces se hacen como que no hay pero si hay así que ustedes le dicen a la cajera y les descuenta dos dólares viene pagando ya nada más mire 293 le di tres dólares cerraditos regresaron siete centavos y los puntos mire tres puntos significa tres dólares significa tres dólares así que esto me quedó gratis para mí nos pasamos a la segunda compra a la segunda compra son las bolsas el que me interesaba porque a veces aguardamos comida o cositas mire compra zona y los y el otro dos te dan gratis lo mismo yo hice lo mismo yo fui lo que me queda gratis y puntos si nos dan puntos pues que bien agarre lo mismo la segunda compra mire uno de desodorante de hombre y otro de mujer nada más habían cuatro yo me los agarré uno y uno bueno ahí está mire ahí está 299 el desodorante y 149 las bolsas de vaso de a guardar cosas este siempre digo bolsa de vasona pero este para guardar comida mire como carne o cositas aunque 279 y todo uno cuesta 279 y dos gratis compras uno y dos gratis aplicaron los cupones que les dije mire hay un cupón de un dólar así que si aplican y yo quería pagar con puntos pero me dijo nada más un dólar bueno no importa pero si tengo puntos pero digo no mando le di 5 me regresaron 17 centavos así que viene pagando 483 y me regresaron otros 3000 puntos significa tres dólares así que si vale la pena mira les enseño este aquí pueden chocarlo en la aplicación está a esta edición y de la tienda con les tenemos que poner por ti yo estoy contenta con estos aunque si me fue muy muy bien muy pequeñita la compra mire aunque clic por ti por ti mire ahí está los cupones que aplicaron yo ya los usé por eso aquí dice un dólar para hombres y un dólar para las mujeres los de sudorante así que si vale la pena comprar esos de sudorante bueno si no lo usa lo pueden dar para un regalito para algo no sé pero está quedando muy muy bien y las bolsitas espero ir otra vuelta en la tienda pero está quedando muy bien con esos cupones nos queda completamente casi gratis bueno con los puntos que nos regresa ahora sí me despido ok adiós